Este es el día más triste de mi vida Visite aquí, la parte de la mala noticia Me siento que te vienes a la luz Y no voy a resolver por mis obligaciones Y el tema que estuve Nos vimos aquí viajamente Y ahora es nuestro último tiempo Dejarme a ver si te vienes a la luz Y cuando te marches, no te des Quiero recordar si te vienes Solo si como eres Y hoy tienes ¡Extiles! ¡Wemba! ¡Wemba! Y este es un éxito más De mi compadre Sonido Estereonova Y su amor Evelyn ¡Wemba! ¡Wemba! ¡Tamboles, tamboles! No es tu amor y no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Eso es algo que odio hacer No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero de llorar Dame un beso y dime adiós ¿Cómo pasará? Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos ¡Guepa! 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 No es tu amor y no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Eso es algo que odio hacer No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero de llorar Dame un beso y dime adiós Y el mundo pasará Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos ¡Tambores! 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 ¡Tambores!